El gobierno de Nicaragua informó que en el mes de marzo llegarán al país cuatro vacunas contra el COVID-19. Las vacunas que se distribuirán provienen de Estados Unidos, Reino Unido, la India y Rusia. Algunos ciudadanos consultados por La Voz de América han mostrado su temor por la poca información proporcionada por las autoridades de salud. Tengo un poquito más temor de la rusa. ¿Por qué? Porque no han hablado bien de ella y no hay información de ella. Realmente siento temor porque hay muchas reacciones adversas y entonces no, ni me la quiero poner porque me da miedo también. La doctora Anely Pérez, integrante de la independiente Unidad Médica Nicaragüense, explica que es por una razón. Si no se tiene mucha información sobre los ensayos clínicos que involucran a la vacuna rusa, puede ser que de ahí venga a veces la desconfianza, tanto del gremio médico como Tarsi y también de la población. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo informó que más de 3 millones de nicaragüenses recibirán la vacuna en el país centroamericano, cuya población supera los 6 millones de habitantes. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.